El arrebatamiento de los santos ha sido problemático para muchos cristianos en este último siglo y medio. Acerca del arrebatamiento de los creyentes, después de muchos años de estudio y observación, quisiera presentarles una explicación simple y clara según la palabra pura de la Biblia. En la Biblia hay dos aspectos del arrebatamiento, pero esto no quiere decir que solamente habrán dos arrebatamientos, no, sino que son dos aspectos. Un aspecto es el arrebatamiento de los vencedores, y otro es el arrebatamiento de la mayoría de los santos. En el arrebatamiento de los vencedores hay por lo menos tres aspectos más. Un grupo es el hijo varón, y el otro son las primicias, y el hijo varón está compuesto de los vencedores que murieron y de los que resucitaron. Las primicias son los vencedores vivos, los que todavía no han pasado por la muerte. Pero el hijo varón consta de los que sí pasaron por la muerte. Estos dos grupos se consideran los vencedores que son arrebatados. Podríamos decir que este es un aspecto o una categoría del arrebatamiento de los santos. Luego hay otra categoría del arrebatamiento, el de la mayoría de los creyentes, lo cual se considera en Apocalipsis 14-15 como la cosecha. En Levítico 23-10 hay una figura del arrebatamiento, que es el tipo de la cosecha que se madura en el campo. Algunos frutos maduran temprano y otros más tarde. El fruto que madura primero es considerado primicias. En el Antiguo Testamento, las primicias siempre eran llevadas al templo de Dios, no eran llevadas al granero. En el campo son pocas, no son muchos los que maduran temprano, y esas primicias eran llevadas al templo de Dios, que es la casa de Dios para el deleite y la satisfacción de Dios. Esto es sólo una figura. La cosecha es el pueblo de Dios, como dice 1 Corintios 3-9, y los que maduren temprano serán las primicias, los que serán llevados directamente al templo de Dios en los cielos, antes que el resto. Después de esto, el sol brillará con mayor intensidad para que la cosecha madure, y luego todo el campo será cegado. Entonces, todos serán cosechados y llevados al granero. ¿Dónde estará el granero? En el aire. El granero es donde se almacena la cosecha. Pero las primicias no serán llevadas allí, sino a la casa del labrador, para que él sea el que primero las saboree. Existe la necesidad que los vencedores sean arrebatados, porque una trampa vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Todos sabemos lo que es una trampa, ¿verdad? Así como un pescador extiende su red para pescar, y esa red llega a ser finalmente una trampa para el pez. Satanás es un pescador que hoy está extendiendo su red para atraparnos a todos nosotros. Esta es la palabra del Señor, en Lucas 21, 34 y 35. ¿Cuál es esa trampa, amados hermanos? Son tres cosas. Número uno, la disipación. ¿Qué significa eso? Se refiere a comer. Y número dos, la embriaguez. Tiene que ver con beber. Y número tres, los afanes de esta vida. El comer, beber y los afanes de esta vida. Les digo que es todo el mundo, especialmente hoy, después de la Segunda Guerra Mundial. A la gente del mundo no le importan nada más que estas tres cosas, comer, beber y los afanes de esta vida. ¿Qué significa la industria? Es el afán de esta vida. ¿Qué significan las finanzas? Son los afanes de esta vida. Todas las universidades operan para fomentar la industria, y la industria es para producir dinero, y el dinero es para satisfacer los afanes de la vida. Consideren la situación actual. En la tierra hay billones de personas que solamente se preocupan por sus vidas, así que salen para ganar dinero. Y debido a que las mejores industrias necesitan la mejor educación, por eso tienen los mejores colegios y universidades. Y además, para poder manejar sus instituciones, necesitan ser políticos para luchar en el mercado, la bolsa. Y por eso tienen ejércitos y las fuerzas armadas. El comer y beber y los afanes de esta vida son los tres elementos principales de la trampa diabólica que Satanás usa para atrapar a todos los habitantes de la tierra. Aquí estamos esperando al Señor, quien nos arrebatará antes de que ocurran todas estas cosas. Así que el Señor nos ha dado promesas. Las promesas, una de ellas, está en el versículo 36 de Lucas 21, que dice, Velad pues en todo tiempo, rogando, para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí la expresión, logréis, en el idioma original tiene dos significados. Uno, ser completamente fortalecidos. Y dos, ser fortalecidos para qué. Para escapar todas estas cosas. ¿Qué cosas? La trampa. Escapar la trampa. Y para poder estar delante del Hijo del Hombre. Sabemos que antes que el Señor regrese, estará en el tercer cielo como Hijo del Hombre. Y según Lucas 21, 36, los vencedores estarán en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que serán arrebatados a la presencia del Señor en los cielos. Esta es la promesa de Lucas 21, 36. Mientras que la trampa está a punto de ser tendida, nosotros debemos ser completamente fortalecidos para lograr escapar de ella. Si usted está familiarizado con la pesca, reconocerá que algunos peces fuertes se escapan de la red, porque son fuertes y se pueden escapar de la red. De igual manera, los vencedores serán completamente fortalecidos para escapar de la trampa y presentarse delante del Señor en los cielos. ¿Qué es esto? Es una promesa, ser arrebatados antes de la gran tribulación. Esta es la promesa que se le dio a la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3, 10, donde el Señor dijo, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí el Señor dice que los guardaría de la hora, no sólo del juicio, sino de la hora. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que llegue el tiempo de la gran tribulación, los vencedores serán llevados. Esto implica que los vencedores serán arrebatados antes de la gran tribulación. Eric, tanto en Lucas 21, Mateo 24, Apocalipsis 3 y otros pasajes, se ve que los creyentes deben cumplir ciertas condiciones para ser arrebatados antes de la gran tribulación. Al juntar estos distintos pasajes, no hay duda que se apoya el asunto del arrebatamiento parcial, ¿verdad? Sí, así es. Y no sólo debemos entender, sino ver en las Escrituras que los vencedores son arrebatados antes de la mayoría de los creyentes. Esto es muy, muy lógico. Así como en una cosecha primero hay primicias y después la ciega general. Queremos ser los vencedores que maduran temprano, aquellos que deleitan y satisfacen a su Señor. Y estos vencedores son guardados de la hora de la prueba, pues serán arrebatados antes de la gran tribulación. Quisiera mencionar nuevamente que si vamos a ser los vencedores? Debemos entregarnos al Señor, consagrarnos a Él y permitir que Él crezca en nosotros. Cada día debemos pasar un tiempo con el Señor y estar en Su Palabra. Además, debemos alimentar a otros compartiendo con ellos lo que hemos experimentado de Cristo. Si el Señor regresa y nos encuentra alimentando a otros, según Mateo 24, seremos recompensados como esclavos fieles y prudentes.